Hola que tal queridos suscriptores sean bienvenidos a este tu canal para Andula Perú y más Así empezamos con las novedades el día de hoy Yosimar rompe su silencio tras escándalo de presunta infidelidad Tomaré acciones legales Yosimar se comunicó con amor y fuego luego de las declaraciones de una joven Que aseguró que tuvo un encuentro con él El salsero dijo que generó problemas con María Fe Saldaña Anuncia demanda Yosimar Fidel rompió su silencio luego del escándalo que se desató cuando se difundieron unas imágenes junto a una joven de 21 años Que aseguró que pasó una noche con el salsero Amor y fuego se comunicó con el cantante Quien está de gira por Estados Unidos hace varias semanas Para que dé su descargo tras la polémica La misma que le valió que su pareja María Fe Saldaña eliminara todas sus fotos del Instagram con el salsero Un reportero del programa de Rodrigo González le consultó vía telefónica si tomaría alguna acción legal contra la joven Ya que el mismo espacio de Willat difundió unas conversaciones donde la mujer aseguraba que cobraría 800 dólares por hablar de Yosimar Y hasta prometía exagerar Sí, sí, aquí los abogados de la disquera van a tomar acciones legales Dijo el salsero Al mismo tiempo confirmó que el escándalo le generó problemas con su pareja De quien se especula estaría embarazada Sí me perjudicó con mi mujer Con María Fe Saldaña Contestó Yosimar Fidel Con estas declaraciones llamamos a Yosimar hasta los Unites y se defendió así Dice que eso suele pasar mucho aquí en Estados Unidos En realidad esta chica no la conozco Pero porque solamente lo que fue con esa chica fue una foto Y ahí esta chica le mandó un mensaje al número de la orquesta diciendo que si no hablaba Que como que ella no debía nada a nadie de nosotros Que si no le damos algo ella no se iba a callar la boca Y mi manager aquí me dijo lo que había escrito Pero en realidad yo no sabía quién había escrito eso Gracias por ver el video y no olviden de suscribirse Y activar la campanita para más información Bye bye